Buenas tardes, me complace mucho hoy presentar a Sophie Bustenheim y también me complace mucho saber que pese a nuestra situación coyuntural hay un público más o menos representativo. Para los que no saben bien, la universidad está a puertas de un paro, de una huelga, a partir del 11. Mañana hay una marcha grande por la educación pública en todo Colombia. Entonces, seguramente no notaron una buena agitación por toda la universidad. Mañana es una marcha que se espera multitudinaria en todas las ciudades o muchas ciudades de Colombia. Son dos parámetros muy grandes. Se dice en favor de la universidad pública, pero en realidad, hay que decir todo más concretamente, en contra del desinazamiento estructural de la universidad pública. La universidad pública ya se está moviendo grave y serio. Entonces, bueno, en ese contexto está invitada Sophie a dictarnos esta conferencia. Yo la voy a presentar, agradezco mucho su presencia, por supuesto, la de Sophie, la de ustedes también. Sophie, usted es doctora en filosofía de la Universidad de Liege en Bélgica. Master en Politics, Development and Democratic Education de la Universidad de Cambridge. Master en filosofía de la Universidad de Liege. Tiene una investigación de investigación en la Universidad de Klagenfurt en Austria y sus intereses temáticos giran en torno a educación, democracia, autonomía, psicoanálisis y género. Tiene varias publicaciones, pero yo no me las tengo acá. Hoy nos va a hablar ella de las relaciones de género en el envidio de Rousseau. Entonces, estamos muy complacidos y yo le voy a decir más la palabra para que nos presentes. Pues, muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Muchas gracias al profesor Hoyos por invitarme y por organizar la conferencia. Pues, como lo dijo el profesor, me interesa la interrelación entre filosofía, democracia y educación. Antes de empezar, quiero pedirle como que me disculpen. Es la primera vez que hago una presentación en español. Entonces, voy a estar leyendo porque, pues, sobre todo en filosofía, como las palabras son importantes, me tranquiliza un poco poder apoyarme en el texto. Bueno, hoy les voy a presentar el resultado de una parte de mi doctorado, en el cual abordé el problema de cómo educar para la autonomía. El tema general de mi doctorado era desarrollar en el marco de la filosofía de la educación los principios filosóficos y políticos en cuanto a la autonomía que propuso Gornelius Castoriadis. No sé si conocen su obra La Institución Imaginaria de la Sociedad. Bueno, entonces me basé en su pensamiento para desarrollar sus principios en la filosofía de la educación. Y, en ese contexto, retomé una pedagogía que se llamaba Pedagogía Autogestionaria que me pareció particularmente interesante en su manera de articular el aprendizaje individual y colectivo del saber. Esta pedagogía se desarrolló en los años 60 en Francia. Influenció bastante también los movimientos estudiantiles de mayo de 68 porque también hicieron como formaciones para los sindicatos estudiantiles. Y, entonces, esta pedagogía consistía en la auto-organización del grupo de estudiantes que situaba al maestro como un recurso, pero no como el centro de organización de la clase. O sea, los estudiantes se ponían a organizarse entre ellos y ellas para saber cómo iban a apropiarse al currículum oficial del Estado. Y el maestro venía ya apoyándolos, también ayudaba a cuidar las dinámicas del grupo, pero no servía como organizador de la materia. Uno de los líderes de este movimiento pedagógico, Georges Lapassade, que era sociólogo, consideraba que el mejor modelo histórico de esta pedagogía, digamos, su inspirador, era Jean-Jacques Rousseau. Y Lapassade dedicó una obra al estudio de la educación negativa rousseauista. Pues, a mí me pareció que la asimilación, que la basada hace de la pedagogía rousseauista y de la pedagogía autogestionaria, me parecía problemática, ya que sus dispositivos son muy distintos. La pedagogía autogestionaria, como decía, se basa en la idea de que los niños y adolescentes pueden organizarse entre sí, descubrir formas de tomar decisiones colectivas en cuanto a cómo aprender la materia, pues, delimitada por el Programa Nacional, y que esta manera de organizarse propicie tanto el aprendizaje de la materia como la capacidad individual y colectiva a la autonomía. En este sentido, el dispositivo de una clase autogestionaria se parece más al contrato social, del ruso también, que al Emilio, que es el tratado de educación, del cual voy a hablar mucho más. Pues, Emilio, por su lado, se educa por la ayuda de un maestro, un adulto, quien organiza todo el entorno del estudiante, tanto material como humano, para que Emilio pueda seguir su desarrollo natural. El maestro vigila cualquier interacción humana entre Emilio y alguien más para que, mediante ella, solo pueda aprender algo que había sido anticipado por el maestro. En otros términos, durante la mayor parte de su educación, Emilio aprende a seguir y a fortalecer su voluntad propia. Por contraste a las voluntades de sus pares o de los adultos. Y sin tener en cuenta la voluntad de los demás. Del contraste entre la pedagogía autogestionaria y la pedagogía rusoísta, salió una pregunta. ¿De qué manera se vuelve Emilio un ser social y político? Es decir, capaz de tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los demás en la deliberación colectiva, y no de estar solo enfatándose en su propia voluntad. ¿Cuándo y cómo aprende Emilio a tener los demás en cuenta? Voy a tratar de demostrar que es la seducción y la apropiación de la mujer, de Sofía, mediante la boda, que permite a Emilio lograr competencias que su educación previa no le daba. Esto pone las relaciones de género al centro del Emilio, en el sentido de que la construcción social de cada género que propone Rousseau, supuestamente basada en la naturaleza de las características de cada sexo, es clave para el devenir ciudadano y entonces para la posibilidad de acuerdo con Rousseau del contrato social. Bueno, primero tengo que advertir una cosa, es que la interpretación que propongo se basa en el conocimiento de las literaturas francófonas y anglófonas a propósito del Emilio. Desafortunadamente no he tenido acceso a la literatura en español, aparte de la introducción del libro, pero estaría muy feliz que la discusión que se diera me permita completar un poco y saber por dónde buscar para completar esta interpretación. La presentación va a tener tres partes. Primero destacaré las razones por las cuales Rousseau propone aislar a Emilio y también a Sofía en el campo, aislarles de la sociedad, a pesar de que el objetivo político de su educación sea el contrato social. Y cómo ocurre la introducción progresiva de relaciones sociales a Emilio. En un segundo tiempo pondré en evidencia la concepción de géneros que propone la obra y la especificidad de la educación de Sofía como la describe Rousseau, para destacar cómo complementa la educación de Emilio. Por último, voy a describir cómo al seducir a Sofía y al dejarse seducir, Emilio se apodera tanto de Sofía como de sus características, mientras que Sofía no se apodera de las características de Emilio. Y cómo estas características, las de Sofía, son esenciales para que Emilio sea un buen ciudadano. Lo que me interesa es mostrar la necesidad lógica dentro del sistema de Rousseau de las características que impone a los hombres y a las mujeres. O sea, no se trata solo de decir Rousseau era sexista, que para hoy en día seguro es el caso, pero más bien de ver cómo me parece interesante que él sí pone un argumento muy claro de cuál es el papel de uno y otro, lo que no siempre se hace en filosofía política, y para entender cómo se articulan los géneros en su pensamiento. Y luego que propicia como pregunta si uno cuestionar esa articulación, pero quiere, por ejemplo, en mi caso, como me interesa la autonomía, pues el contrato social me parece muy interesante, pero entonces lo que dice de las relaciones entre mujeres y hombres, entonces eso me parece problemático, pero cómo puedo guardar el contrato social sin también tener que guardar lo que dice Emilio de las relaciones de género. Eso es lo que me interesa. Bueno, para recordar a quienes no conocen bien la obra o que la han leído hace mucho tiempo, el Emilio o de la educación es un tratado de educación que el filósofo de Ginebra, Jean Jacques Rousseau, publicó en el 1762, al mismo tiempo que su tratado político, el contrato social. Los dos libros se complementan, incluso el Emilio contiene un resumen del contrato social en su última parte. En su época de redacción, la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, se pone de moda la idea de una educación pública separando hombres y mujeres. El Emilio contrasta con este contexto porque propone una educación doméstica, tanto para los hombres como para las mujeres, aunque los medios y los objetivos de estos dos modelos de educación contrasten. Cuando digo que hay dos modelos de educación en el Emilio, ya es una forma como mi primer argumento, porque en general, también por lo que sugiere el mismo título del libro, se suele entender que el Emilio propone un solo modelo de educación, o que solo un modelo cuenta, digamos. Es decir, el modelo que desempeña la relación entre Emilio y su maestro. Tradicionalmente, los comentadores que destacan la diferencia entre el modelo educativo masculino y el modelo femenino, como Spahn, Bourgelin o Vargas, pues ellos identifican un tipo de paradoja, pero no cuestionan de manera profunda la justificación por Rousseau de que esta diferencia resulta de las naturalezas diversas de los hombres y de las mujeres. Al final, solo destacan el modelo educativo masculino como si fuera el único que Rousseau presentaba. Más recientemente, mujeres filósofas, sobre todo en inglés, hay un libro muy interesante que se llama Feminist Interpretations of Rousseau, pues el título es muy claro en cuanto al objetivo del libro, pues esas mujeres filósofas han profundizado la comparación y el contraste entre las educaciones de Emilio y de Socia para cuestionar su naturaleza. En ambos casos, Rousseau justifica los procesos educativos que promueve, refiriéndose a la naturaleza del ser humano y de estos seres humanos en particular. En otras palabras, el buen educador debe conocer el orden natural del desarrollo del ser humano en general, de acuerdo a su sexo, pero debe también adecuar la educación a la naturaleza propia de ese preciso ser humano que está educando. O sea, para el maestro, la naturaleza propia también de Emilio, como digamos su tarácter. Y esa naturaleza precisa la debe identificar por observación de las actitudes del estudiante. Según Rousseau, la buena naturaleza del ser humano, su estado digamos no corrupto, se podría observar, pero necesita aislar el individuo de las malas costumbres que prescribe la sociedad actual, por eso requiere el campo. Creando una ficción campestre, Rousseau elabora al mismo tiempo una crítica dura hacia las instituciones de su tiempo y propone una teoría social que completa o indica las condiciones de posibilidad del contrato social. Es decir, Rousseau considera que el ser humano tiene que ser desnaturalizado por la socialización, o sea que es producto de sus propios actos o de los actos de los humanos en general. Los humanos se tienen que desnaturalizar a ellos mismos. Eso lo dice Bruno Bernardi, que ha hecho varias introducciones a las obras de Rousseau en esta colección del francés. El concepto rousseau de perfectibilidad del ser humano, diseña esa capacidad a cambiarse tanto para lo mejor como para lo peor. La educación y la socialización deben entonces acercarse lo más posible a la digamos buena naturaleza del ser humano. Este proceso de justificación de una forma de organización social por referencia a la naturaleza caracteriza lo que Collette Guillaume, quien es una socióloga feminista y materialista francesa, pues a lo que ella llama el naturalismo. Según ella, el naturalismo siempre llega a decir que la naturaleza, reemplazando los dioses, establece reglas sociales y hasta organiza programas genéticos diferenciados para quienes son socialmente dominados. Ella enseña la proximidad lógica entre los discursos racistas y sexistas de ese modo. Yo no me interese mucho en el racismo posible de Rousseau, pero la lógica del naturalismo es la misma. Las etapas de la educación que Rousseau propone para Emilio, ahora, tienen como primer objetivo permitirle identificar, fortalecer y seguir su voluntad propia, equilibrando su voluntad a la medida de sus capacidades. Rousseau repite en varias instancias que el ser humano es débil en dos casos, cuando sigue la voluntad de los demás o cuando está guiado por deseos que superan sus fuerzas y provocan su infelicidad. Entonces, para lograr el objetivo de que Emilio pueda seguir su voluntad propia y de manera moderada, sin tener deseos imposibles, el maestro prevé con mucho cuidado los encuentros con los demás que pueda tener Emilio, para que no esté influenciado. Rousseau opone en la educación dos regímenes de obligación. La necesidad material, la necesidad de las cosas y, por otro lado, las convenciones sociales. Emilio debe estar confrontado desde el inicio a la necesidad de las cosas, pero debe estar preservado de las convenciones sociales hasta que se fortalezca su voluntad propia. Frente a la necesidad material, las facultades del ser humano aparecen y se desarrollan en el justo orden, según Rousseau. La sensibilidad, luego la comprensión y luego el entendimiento. O sea, poco a poco uno se va aprendiendo a poner en relación lo que uno siente y a comparar. Bueno, de allá nace el sentido moral que permite introducir la sexualidad y la política. En los primeros momentos en la educación del ser humano, Rousseau concibe que las relaciones con los demás solo conducen a la competición o a la envidia. El maestro usa el sentido competitivo para animar a Emilio a fortalecer su cuerpo, pero evita que desarrolle envidia, porque esto le conduciría a dejarse liderar por la opinión en lugar de la razón. Es decir, por el deseo de parecer en lugar de ser. Por ejemplo, el maestro inventa un juego con niños del barrio en el cual quien corre más rápido logra unas galletas. Pero cuando hace ese juego, evita cualquier comparación de valor entre los participantes. Es decir, piensa que el deseo de Emilio en competir, o trata de que el deseo de Emilio en competir sea de lograr las galletas, pero no de lograr la pago. Por eso, otra vez, es la necesidad material y no como las obligaciones sociales. Proficiar el desarrollo de las facultades de Emilio por su propia voluntad significa también que nunca puede hacer algo para complacer a su maestro. El maestro también debe esconder su voluntad hacia Emilio, e incluso, si Emilio hace una tontería, Rousseau recomienda que asuma las consecuencias materiales de sus hechos, pero que el maestro evite demostrarle las consecuencias, digamos, psicoafectivas sobre los demás. Por ejemplo, cuando rompe el vidrio de su habitación, si Emilio rompe el vidrio de su habitación, el maestro no puede decir que eso le molesta a él, que le está haciendo daño a él, o que le molesta tener que reemplazar las cosas, pero propone que, por ejemplo, uno deje a Emilio en su cuarto con las ventanas abiertas para que se enfermara, y que entonces entendiera que es, pues en su interés, no romper los vidrios. Y de esta manera también le inculca la noción moral primitiva que es la propiedad privada. Uno tiene que respetar los bienes de los demás, pero no tanto para los demás, sino para proteger los bienes propios, porque si uno daña, es el ejemplo del jardín, de la huerta, perdón, cuando Emilio empieza a tener una huerta, pero luego se da cuenta de que el espacio donde lo estaba haciendo pertenecía, de hecho, al jardinero, y no estaba de espacio libre, entonces se desarrolla la cosa de la propiedad privada, pero de nuevo en el interés propio, no tanto por el interés de los demás. De esa forma uno puede notar el enfoque liberal de Rousseau ya en este punto. La segunda noción que prepara el sentido moral es la simpatía o la piedad con el sufrimiento de los padres. Esta noción se inculca por la identificación con el otro, es decir, por sugerir la idea de que uno podría sufrir el mismo mal que sufre algún otro. Tanto en el caso de la propiedad privada como de la simpatía, Emilio usa a los demás como si fueran un espejo. No se trata de que él tome responsabilidad para cumplir la voluntad o resolver los problemas del otro, ni enseñarle su rol en la felicidad de los demás, pero simplemente que identifique su voluntad propia a través del ejemplo del otro. El tipo de libertad que Rousseau promociona así es individualista. No se trata de que Emilio construya reglas de manera colectiva, tomando en cuenta las consecuencias de los actos sobre los demás, sino que siga sintiendo las consecuencias de actos en las cosas y el retroefecto en los individuos para adecuar su voluntad a la necesidad material y a su fuerza. Este retrato contrasta fuertemente con el funcionamiento de las instituciones políticas que Rousseau propone en el contrato social. Este tratado político propone muchos dispositivos mediante cuales los ciudadanos establecen las normas comunes para distinguir sus voluntades propias del bien común y de la voluntad general. Las perversiones del sistema político tienen raíz, según Rousseau, en la confusión entre estos dos tipos de voluntades, la general y la propia. Por ejemplo, cuando alguien que tiene poder pretende que su voluntad propia correspondiera a la voluntad general, eso es como una perversión del sistema. Ahora, si en los primeros cuatro libros de la obra, Emilio queda protegido contra las voluntades ajenas, ¿cómo puede aprender a participar en el contrato social y cómo puede aprender a distinguir entre estos tipos de voluntad, sin asumir que su voluntad sea la voluntad general? De que yo sepa, pocos comentadores han propuesto una solución a este problema o han visto el problema. La respuesta al problema, propongo, se encuentra en el estudio del encuentro entre Emilio y Sofía, tomando en cuenta la concepción que Rousseau tiene de las parejas. Primero, Rousseau, a lo largo del libro, sólo habla de parejas heterosexuales. Eso parece obvio, pero es bueno sobre línea. También enuncia que la familia es la base de la patria. Eso lo repite también en el contrato, en varios de sus obras. La familia es la base de la patria, ya que uno aprende a amar a sus conciudadanos por el amor que tiene a su familia. Y en particular a sus hijos. Pero, ¿cuál es la raíz del amor a los hijos según Rousseau? Pues, esta raíz es la confianza que el padre tiene en que sus hijos son suyos. Entonces, esta confianza depende, de acuerdo con Rousseau, de la lealidad de la esposa a su esposo. O sea, si la esposa engaña a su esposo y tiene hijos que no son del esposo, entonces uno no puede tener amor a sus hijos y entonces hay un problema para la patria. De hecho, pero de hecho, no solo depende de la lealtad de la mujer, sino también de la apariencia de la lealtad. Entonces, no solo basta que la mujer no engañe, pero hace falta que el esposo no pueda imaginarse que la mujer no estaría. Entonces, si Emilio debe ignorar en su educación que su apariencia pueda diferir de su ser, si él debe descuidar su propia apariencia, Sofía, por contraste, tiene que aprender desde el inicio a cuidar la suya de apariencia. El contraste que Rousseau retrata entre estos principios de educación se entiende mejor al tomar en cuenta una invariable de los discursos antropológicos hacia los sexos que François de Rittier, una antropóloga francesa, ha identificado. Esa invariable es la valencia diferencial de los sexos y así la define. El soporte mayor de los sistemas ideológicos, la relación idéntico, diferente, está en la base de los sistemas que oponen dos valores abstractos o concretos. Por ejemplo, caliente, frío, seco, húmedo, alto, bajo, inferior, superior, claro, oscuro, etc. Valores que uno encuentra en las matrices de clasificación del masculino y del feminino. Entonces, François de Rittier dice que es algo universal en los discursos antropológicos en cada sociedad. Hay esa diferenciación por contraste de dos valores cada vez. Y esta articulación de lo idéntico y de lo diferente ordena las relaciones humanas y las relaciones del ser humano hacia el resto del mundo. Este funcionamiento, la valencia diferencial de los sexos, se encuentra en el pensamiento de Rousseau, quien declara al inicio del libro 5, 5, bueno, declara, es un poco larga la citación, en todo lo que no atañe al sexo, la mujer es hombre, tiene los mismos órganos, las mismas necesidades, las mismas facultades. Un comentario no dice la mujer y el hombre son iguales, o mujeres y hombres son seres humanos, sino la mujer es hombre. En todo lo que atañe al sexo, la mujer y el hombre tienen en todo relaciones y diferencias. Estas relaciones y estas diferencias deben influir sobre lo moral, tal consecuencia es sensible y conforme a la experiencia, y muestra la vanidad de las disputas sobre la preferencia o la igualidad de los sexos, como si cada uno, contribuyendo a los fines de la naturaleza según su destino particular, no fuera más perfecto en esto que si pareciera más al otro. En la unión entre los sexos, cada uno concurre de igual forma al objetivo común, pero no de igual manera. De esa diversidad nace la primera diferencia asignable entre las relaciones morales del uno y otro. Uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y témico. Es totalmente necesario que uno quiera y pueda, basta que el otro resista poco. Esta afirmación de la diferencia radical de naturaleza entre hombres y mujeres ha conducido a Yves Vargas, otro comentador francés importante, a concluir que Rousseau piensa la antropología femenina como el negativo de la antropología. Bueno, y Vargas tampoco se da cuenta de que opone antropología femenina y antropología nada, y no antropología femenina y antropología masculina. Bueno, esta conclusión es problemática y me parece más bien la muestra de la dificultad de concebir de manera uniforme a la humanidad más allá o antes de la diferencia de los sexos. El argumento de la naturaleza, de esas diferencias entre hombres y mujeres, también es débil en el Emilio porque Rousseau promueve formas de educar muy diferentes que en su entorno construyen tipos de seres humanos diferentes. En este sentido, es importante hablar de relaciones de género en el Emilio y no de meras relaciones de sexo para no replicar el naturalismo de Rousseau, cuando uno está comentando. Y para las mujeres, así resume Rousseau el objetivo de la educación. Toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando jóvenes, cuidarlos adultos, aconsejarlos, consolarlos y hacerles la vida agradable y dulce. Entonces, he ahí los deberes de las mujeres en todo tiempo y lo que debe enseñárseles desde su infancia. En otras palabras, la sumisión de las mujeres a los hombres ocurre desde la infancia de ellas. O, aún en otras palabras, ya que Rousseau introduce a las mujeres a las obligaciones sociales desde niñas, les niega la infancia como periodo que les podría permitir fortalecer su voluntad ajena a la de los demás. Si los hombres se crían frente a la necesidad material, las mujeres se crían por confrontarles a las obligaciones sociales. El libro V, que resume cómo se crió Sofía, también enseña cómo Emilio va a apropiarse de Sofía y de sus características propias desde la ascensión hasta la boda. Colette Guillaume, otra vez, ha propuesto entender el matrimonio tradicional como una relación de apropiación total, económica y física de las mujeres por los hombres. De hecho, en Rousseau, la relación de apropiación se ilustra cuando hace la comparación entre parejas humanas y parejas animales. Es bastante divertido de mi punto de vista. En Rousseau dice, en las especies en que uno se una con una, en que el acoplamiento produce una especie de vínculo moral, una especie de matrimonio, la hembra, que pertenece por elección propia al macho, que ella misma se ha dado y adora, rechaza comúnmente a cualquier otro, y el macho, que tiene por garante de su fidelidad ese afecto preferente, se inquieta menos a la vista de otros machos y vive más apacible y con ellos. Así, incluso en los animales no humanos, Rousseau concibe el matrimonio como una relación concedida de apropiación de las hembras por los machos, y asigna a las hembras la responsabilidad por una sociedad pacífica. Aquí puede surgir una pregunta. Aunque el matrimonio sea una relación de apropiación, ¿por qué puedo argumentar que Emilio se apropia también de las características de Sofía? Bueno, esto se evidencia en el proceso de seducción. A medida que Emilio se enamora, la voluntad de Sofía se vuelve su ley. Esas son palabras como de Rousseau. Emilio se deja gobernar por ella. Entonces, ¿será que Emilio se feminiza? Rousseau considera que se fortalece más aún, pero sí, Emilio aprende a tomar en cuenta las voluntades de otros u otra, y las normas sociales de lo que uno puede o no hacer en público. Aprende a esperar la aprobación de los padres y a no ofender a su nobla. Es decir, él aprende a someterse a las normas sociales en la medida que esto permite acceder a lo que él quiere, tener Sofía como esposa. También es preciso apuntar aquí que, de hecho, no es tanto no ofender a su novia, sino no ofender a su novia a menos que los padres estén de acuerdo con la ofensa. Esto tiene una importancia mayor, ya que, como Melissa Butler lo ha destacado en el Feminist Interpretation of Rousseau, la política del cuidado hacia los ciudadanos es la característica del Estado en el contrato social que permite resolver el problema de la voluntad general. El hecho que el cuidado, como amor y ayuda hacia los demás, el care en inglés, que el cuidado se convierta al final en un principio político y moral, se evidencia también en la última lección que el maestro propicia a Emilio antes de reunirle con Sofía. Entonces, si no han leído el libro, Emilio y Sofía se enamoran, pero luego el maestro manda a Emilio a viajar para que pueda, pues, fortalecer su amor, digamos, y también verificar que Sofía sea leal, y también descubrir el mundo, ver varios modelos políticos, y luego vuelve, y el maestro le da una gran lección de política y de moral, y en esto el maestro declara, sí, hace esa lección justo antes de volver a reunirlos Sofía y Emilio, con Emilio, al final del libro. Y el maestro entonces declara a Emilio, «Tus compatriotas te protegeran de niño, tú debes amarlos de mayor, amarlos, debes vivir entre ellos, o al menos desde un lugar, desde donde puedas serles útil, cuanto te sea posible, y donde ellos sepan dónde encontrarte, si alguna vez te necesitan». O sea, ser útil a sus conciudadanos y amarlos, lo que era preciso, lo que Sofía tenía que hacer desde niña para todos los hombres. En conclusión, uno puede decir que las relaciones de género están al centro del Emilio, ya que el libro no sólo retrata dos maneras muy distintas de educar a seres humanos, sino que la articulación de estas maneras de educar es imprescindible para el proyecto político de Rousseau. Al concebir que uno sólo puede fortalecer su voluntad propia por ignorar las consecuencias sociales de sus actos por la mayor parte de la infancia, Rousseau se ve obligado a asignar de manera estricta a cada sexo un régimen de necesidad, un régimen de necesidad distinto. A las mujeres les asigna las obligaciones sociales y la tendencia a favorecer la opinión sobre la razón, ya que tienen que vigilar su fama, digamos, el parecer sobre el ser y la imaginación sobre la realidad. A los hombres les asigna el régimen de la necesidad material y entonces la tendencia a favorecer la razón sobre la opinión, el ser sobre el parecer y la realidad sobre la imaginación. Sin embargo, el hecho de que Emilio acaba por apropiarse de las características de Sofía significa que un proyecto político como el contrato social necesita no el rechazo de la opinión, la imaginación y la apariencia, sino su articulación a la razón, la realidad y el ser. Es preciso anotar que, según Rousseau, la imaginación da luz a, le cito, anhelos que no son necesidades verdaderas y que uno solo puede satisfacer mediante la ayuda de los demás. Es decir, la imaginación es una facultad humana que nos vincula a los demás y afirma nuestra dependencia a ellos y ellas. La imaginación también dice que es la facultad de lo posible, por oposición a lo real, lo cual es una extensión del ser que depende de la acción humana. Entonces, Rousseau concibe la libertad, primero que todo, como independencia, autosuficiencia del ser humano, del individuo. Sin embargo, Emilio, o de la educación, demuestra que esta concepción de la libertad solo es válida para grupos de individuos, en este caso los hombres, que tienen otros grupos, en este caso las mujeres, en su misión para cuidar de ellos. Me parece que sería interesante cuestionar esta concepción de la libertad que excluye de la política la imaginación y el ámbito de lo posible. Se trataría entonces de cuestionar la articulación en la política democrática de las parejas de conceptos que Rousseau opone, razón, opinión, posible, real, ser, parecer, material, humano, individual, colectivo y, por supuesto, masculino, femenino, femenino. Muchas gracias por escucharme, espero que no sea demasiado aburrido y pues estoy súper agradecida y feliz de responder a sus preguntas. Entonces, vamos a pasar a una ronda de preguntas o observaciones. Bueno, si no hace el momento que la mujer necesita potenciar a su nombre en tanto económicamente como físicamente, lo que voy a mirar por el lado filosófico es que en el momento de la instancia social, esa mujer busca en él, digamos, algo más a fondo como lo sería el alma o, digamos, la personalidad. Porque entonces yo lo veo como que la mujer solo necesita al hombre como para sobrevivir en la sociedad, para mantenerse, pero no lo veo como en la parte, como él no le da a saber en algo a la gente, en qué momento se separa esto de lo físico y de lo económico hacia algo, por ejemplo, sentimental, por ejemplo. Bueno, pues, es que eso es algo interesante en Rousseau. No sé si voy a contestar bien la pregunta, de pronto no la entendí bien. Si es el caso, me puede volver a preguntar, ¿no? Una cosa interesante en Rousseau es que hay que notar que en su época lo normal eran las bodas, pues los matrimonios económicos, ¿no? Las bodas organizadas por las familias que no tomaban en cuenta la opinión. Bueno, un poco de pronto del hombre, pero ni siquiera mucho y menos aún de la mujer. Y Rousseau sí, como insiste en que es importante que los matrimonios sean por amor. Y por ese argumento, varias autores, digamos, pues, feministas, decir feminista es un poco un anacronismo, pero digamos, pues, autoras mujeres que defendían las mujeres en su época, estaban de acuerdo con Rousseau por ese hecho, que decía que la boda tenía que ser por amor y no por convenio económico entre familias. Pero eso también tiene sentido en la lógica de Rousseau, porque si no hay amor, pues, la mujer no va a ser leal. Entonces, la mujer está educada para necesitar a los demás, porque como no tiene voluntad propia, su voluntad es como complacer a los demás, complacer a los hombres, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, sí tiene un anhelo a alguien más para completarla, digamos. No solo de manera económica, pero también en un sentido afectivo. No sé si contesté. ¿Alguien más? A mí me causa curiosidad un, si no hay otro. Un detalle que parecía que lo mencionó varias veces, no sé qué tan central es, la idea de que Emil apropia las características de Sophie, pero lo contrario no. Sí. ¿Cómo se puede, de pronto, ilustrar eso de manera más visible? Ah, sí, pues, hay varias citaciones donde Rousseau explica que, pues, que sí, por ejemplo, Emilio le puede, puede enseñarle cosas a, a, a Sofía, pero no puede ir hasta el entendimiento. O sea, puede aprender unas cositas, pero el desarrollo completo de, de las habilidades intelectuales, no pueden, no les puede lograr. O sea, es como prohibir. No, no es tanto que no pudiera, sino que no, no es, digamos, saludable. Eso lo dice en el texto. Ya no tengo la, la, la citación aquí, pero, pero lo, lo repite varias veces. Y también lo que pasa es que, sobre las, 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 las habilidades intelectuales, pero también la voluntad propia, Sofía no, no va a aprender a, a tenerla. O sea, su voluntad es la de, es la de Emilio una vez que está casada. Antes era la de su papá, básicamente. Y, 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 y Emilio en ningún caso le va a aprender a, a, a tener voluntad propia y ni a fortalecer su cuerpo de la misma manera, de manera, digamos, atlética. ¿Qué es lo que se dice en cuanto al reconocimiento de la capacidad intelectual de las universidades de esa época? Aunque en el siglo XVIII hay un fuerte debate de la universidad de las mujeres que están empezando a hablar de la igualdad, si no es un grupo de un feminismo proceder de igualdad de los hombres, para todos los mujeres y los que están trabajando al respecto, ¿qué diría su, en este sentido? En el día de desagradar a los hombres había un mundo humano por tradiciones de la humanidad. Sí, pues Rousseau está en contra de las ideas de que las mujeres puedan desarrollar habilidades intelectuales, o sea, como los hombres, o sea, le parece mal. Por ejemplo, de hecho, cita, no sé qué será la traducción en español, a una famosa obra de teatro de Molière, Les Precios Ridicules, ¿cómo se llama esto en español? Las Precios Ridicules. Ah, no, más fácil. Sí, y dice que es terrible cuando las mujeres se vuelvan preciosas ridículas, o sea, su argumento es que no pueden desarrollar. Lo ambiguo es que, por ejemplo, unos años antes de la publicación del Emilio, había una mujer educadora católica muy influenciante que también escribió La Bella y la Bestia, ¿se dice así en español? Marie Le Prince de Beaumont, y que dice cosas muy parecidas a Rousseau, pero Rousseau publica después, o sea, es posible incluso que haya estado influenciado por esa educadora, pero niega a las mujeres que esto esté de su naturaleza y hará parte de su buena naturaleza. Para él es corrupción de la naturaleza humana que las mujeres desarrollaran sus capacidades intelectuales. Pues, de acuerdo a lo que dice en el Emilio. Pero, con todo, creo que es parte del punto, es muy importante que haya una mujer, pero este es en el esquema educativo. Claro, claro, es esto. Es central, es como la dificultad. Eso es la dificultad, y es lo que me parece interesante destacar. O sea, para mí, la verdad, cuando leí los comentarios franceses de los comentadores franceses del Emilio, que, pues sí, que mencionaban como un poco el paradoja de que las mujeres no tenían la misma educación, pero no encadeaban como la lógica detrás de eso. Eso me parecía como una pena, porque sí hay un argumento lógico. A mí lo que me parece es que el error, digamos, el error de Rousseau es pensar que uno no puede desarrollar voluntad propia también hablando y compartiendo con otras personas, otros padres. Eso es el problema. Es posible, sí, fortalecer su voluntad propia en diálogo y tomando en cuenta las consecuencias sociales o no. Él hace una distinción muy fuerte que, a mí parecer, es un poco exagerada, pero de allá sale como todo lo demás. Sí. Lo que usted decía es que el doctor reconoce como la importancia de las familias para, es como un núcleo, y que esas relaciones se están en ese núcleo se van a proyectar en la sociedad, por eso es importante, porque es importante en la sociedad social. ¿Qué papel juega la mujer allí? Porque también en los Estados Unidos tenemos como ese debate de que la mujer era importante, la reconocida, de cómo fue madurada y que no se lo han. ¿Se lo habla como en el centro de la educación? Pues sí, digamos, por ejemplo, en la primera parte del Emilio, cuando habla también de los bebés, de la educación, digamos, de la prima educación de los bebés, dice que eso es el papel de la madre. Y dice, tiene muchos argumentos, por ejemplo, en favor de la lactancia por la madre y no para otra persona, que eso era muy común también en ese tiempo, para que precisamente ese vínculo de amor entre los hijos y los padres se fortalezca. Entonces, sí reconoce un papel grande a las mujeres, pero en el ámbito resarringido de la familia y del cuidado a los cercanos, digamos. Yo tengo una cuestión y es, si el entendimiento que usted está exprimiendo, en algún momento interpreta, en palabras suyas, que Emilio se feminiza cuando se cambia la relación de poder de su misión de parte de Sofía entre la posición de poder de Emilio. Entonces, no me quedó claro cómo pasa Emilio de esa posición de poder a una posición en la que es seducida por Sofía y entonces se feminiza. Bueno, esa ambigüedad, la sobrelineada ruso misma, o sea, tiene momentos en que dice, él mismo plantea la pregunta, ¿será que Emilio se está feminizando? Y de repente lo nega diciendo, no, no es que se está feminizando porque para soportar todo lo que le impone Sofía, tiene que ser muy fuerte y entonces se está fortaleciendo. Pero sí hay como esta idea que sí está aprendiendo a tomar en cuenta la voluntad de alguien más lo que no hacía antes porque para complacerle, para manejar seducir a Sofía, sí necesita que ella se sienta bien con él, digamos. Y de hecho, el momento de seducción es bastante largo, por ejemplo, la amistad entre hombres dice que es importante en la adolescencia, pero solo dice esto, Bussaud solo dice si la amistad es importante y es importante que tenga amistades masculinas antes de conocer el sexo. Pero no tiene un ejemplo, no pasa nada, o sea, no hay un personaje masculino otro que Emilio y el maestro, no hay como la descripción de la relación, mientras la relación entre Sofía y Emilio sí está descrita con muchas palabras. y también como insiste varias veces en que este momento es importante, dice cosas, Rousseau dice cosas como, eso puede parecer como coqueteo, sin importancia o algo así, pero yo no daría tantos detalles si no fuera importante. O sea, Rousseau mismo insiste en que hay algo que se está desarrollando allá en esta relación que es importante para el devenir, digamos, pues yo digo para el devenir ciudadano de Emilio, pero sí para, pues para su formación, digamos, que la parte de seducción es parte de su formación también. ¿Por qué? ¿Está aquí por la resta en la manera de la mujer hacia el hombre y si se va en viceversa? O sea, si también es importante que en el mundo sea un día de la vida? Pues, es importante, pues, ¿por qué es importante la lealtad de la mujer hacia el hombre? Para que el hombre tenga la confianza de que sus hijos son suyos. Eso es la base como, digamos que son genéticamente suyos. O sea, eso sería otro tema interesante a desarrollar porque usó como, por ejemplo, tema de adopción, cosas que pasan, ¿no? Que también en este tiempo pasaban que no solo los hijos eran los de genéticamente suyos, pero, ¿por qué? ¿Por qué insiste a uso tanto en lo genético? Eso sería otro estudio, pero así es. O sea, que uno tiene que tener confianza que sus hijos son suyos porque si no, pues, no va a tener tanto amor a su familia y el entorno no va a tener confianza tampoco en sus conciudadanos y entonces la sociedad política se va a, pues, va a ir, no sé, no va a ir bien. La importancia de la lealdad del hombre hacia la mujer también es importante, pero menos porque la mujer igual tiene confianza en que sus hijos son suyos. Eso no depende del hombre, pero sí es importante en la medida de que si el hombre engaña a su mujer, entonces hay más probabilidad que la mujer quisiera engañar a su pareja también, pero no es la relación directa, es como una consecuencia indirecta. No podía haber que en Rousseau hay como una suerte de sacralización de la familia y en el que al mismo tiempo se pica ya como hacer una fuerte distinción de la espera de lo político, del juego político de reconocimiento del Estado y al mismo tiempo mantener a la familia como ajena de ese juego en la medida en que la mujer es ajena a ese juego político dado que no se le permite como esa libertad de su voluntad. Entonces, ¿está bien un miedo más a que se entregara a la familia más que a que la mujer fuera parte de la vida política? No estoy segura de entender la pregunta. Es un comentario, ¿no? Más que una pregunta. Sí, más que un comentario. Bueno, sí, de pronto. Es que pues eso, Melissa Butler tiene el argumento que de pronto en la economía política ruso más o menos propone el tema de que si el contrato social fuera real, digamos, fuera realidad, entonces el papel de la familia sería menos importante, porque si las, eso dice Melissa Butler, que si las instituciones políticas fueran y las instituciones sociales correspondieran a la naturaleza humana, como la había abusado, entonces la familia sería menos importante porque no hubiera que proteger a los niños de la influencia de la sociedad que está corrupta. Entonces, eso mitiga un poco la diferencia entre la articulación de la familia y del Estado, pero en el Emilio y en el contrato social, pues el contrato social no habla de mujeres y en el Emilio la diferencia es muy fuerte. También en la Nújel y Luis hay un poco esa idea de la gobernación en familia que propicia un buen modelo por contraste con el Estado. No sé si he contestado a eso. No sé. Yo quería hacer otro comentario que era respecto a la idea de la feminización de Emilio y en qué papel jugaba la lealtad en el Emilio y en la medida en que Emilio no está restringida en la historia de la familia la lealtad por la otra dimensión entonces podría haber lealtad respecto a valores como la libertad como valores políticos o lealtad respecto a su clase o respecto a su partido político de la lealtad tiene la posición más ampliada al ámbito familiar el hecho de que sea leal a su esposa Sí de esta forma sí sí de esta forma sí también por eso dije justo pienso que uno tiene que amar a sus conciudadanos como principio moral y político eso lo dice al final porque de hecho sí para Emilio como hombre y como parte del contrato social sí como las responsabilidades de lealtad se amplifican no sólo de la familia pero hacia la comunidad general de los conciudadanos Sí eso es verdad ¿Cuál es el término que utiliza para 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 lealtad entre hombre y mujer? Fidelidad 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 Ah perdón Lo sospeché porque es que si hay una diferencia entre lealtad y fidelidad ¿no? Pues lo de francés también ¿no? Sí Lo ayote Lo ayote Sí pero usa como los dos de hecho Ya ok que si hay hay una es decir uno no lo va a tratar de tematizar pero si hay un si hay un matiz de diferencia entre las dos cosas ¿no? Fidelidad y lealtad Sí pero pero habla como utiliza las dos palabras Lo centralizan igual ok Y uno puede decir que esa distinción filológica es relevante o sea mi apunte que haría la filialidad fuera de base haciendo esa distinción Sí pero ya dice que no no vale la pena hacerla porque los solos intercambian Sí creo que sí 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 pues me parece sí si recuerdo bien sí porque debe haber una razón por la cual elige lealtad no 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 si vas comentar sus preguntas un tema central crucial candente en este momento en el departamento de filosofía como no estaba planeado eso estuvo antes de cualquier cosa que pasó aquí pero ahí estamos es decir solamente eso prueba la centralidad del tema entonces yo les agradezco mucho ah perdón me surgía la duda de que la cultura del hombre como tal es como activamiento como tal contrario es como una postura de inclusive el más débil que la mujer me parece bien en el sentido de que el hombre parece diferente de la mujer frente a su democracia y todo esto y todo esto y todo esto y todo esto y la sociedad es una posición muy débil de debilidad hay alguna opinión sobre esto o tiene algún algún lejo de querer aceptar esta debilidad o plantear esa debilidad de nombre en alguna otra perspectiva la verdad no me he dado cuenta de que lo planteaba pero eso no significa que lo lo planteaba o sea como el libro es muy largo y que hay muchas frases que se pueden como interpretar de varias formas entonces de pronto si plantea la baililidad pero 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 de que yo de que yo sepa insiste más en la pues en la fortaleza del hombre en comparación de la mujer porque la mujer es débil porque tiene una imaginación muy amplia y entonces tiene deseos que no corresponden a sus capacidades mientras el hombre sí puede mitigar los dos o sea el hombre no depende de los demás de la pues porque en lo que dice no depende de los demás porque tiene su voluntad propia y puede es más dice que lo que pienso que cite esto uno tiene que limitar la imaginación de Emilio para que no tenga deseos que superen sus fuerzas que la imaginación eso es el riesgo de la imaginación y entonces pues plantea un hombre que no que es más bien fuerte a comparación de la mujer pero de pronto si hay maneras pues habrá pasajes del libro donde expone lo que es posible también tengo una una duda y se me entendí muy bien cuál es el rol o el lugar que se me da a la mujer dentro del proyecto político y educativo que planteamos sobre el contrato social individuo pues el papel político de la mujer es pues mantener la responsabilidad política es mantener esa confianza y ese amor en la familia y cuidar las necesidades físicas digamos de los hombres y de los niños también afectivas en la en la familia pero no tiene papel político en el sentido de que tienen opinión política o participar en la en las asambleas por ejemplo su papel es limitado a la familia entonces muchas gracias nuevamente por la presencia a Sophie por supuesto por la presentación y nada nos vemos en la marcha mañana y ojalá en las clases después hasta luego muchísimas gracias hay un café hay un cafecito ahí podemos hablar un poco más 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 relajados gracias Gracias.